¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! ¡Atentos, atentos! Porque traigo una noticia bastante importante Y es que, claro, tras la colaboración entre Microsoft y Nintendo, ¿vale? Con la llegada de Capgep a Nintendo Switch Ahora, amigos, ha surgido un rumor El cual dicen que Halo podría salir en PlayStation también Halo en PlayStation será algo complicado de ver Totiro preguntó directamente a nuestro dios Phil Spencer sobre esto Y la respuesta es rotunda Es muy difícil que salga Halo en PlayStation Al menos durante los próximos años De momento estamos trabajando con Nintendo, ¿vale? Que es nuestra compañía Amiga Repito, Amiga Les estamos dando soporte para el Xbox Live Para los usuarios de Nintendo Switch También, por ejemplo, con la llegada de Bayou Kazoi ¿Vale? Para el Smash Bros Pero, de momento, no tenemos idea, ¿vale? De traer Halo para los usuarios de Sony Entonces, le preguntaron a Phil Spencer, ¿vale? Si era posible, ¿vale? La llegada de Halo a PlayStation Y entonces, Phil Spencer lo aclara La inmensa mayoría de lo que publicará Microsoft Estará en exclusiva en Windows En Xbox Y en XCloud Por tanto, la llegada de nuestros títulos exclusivos A otras compañías Es muy, pero que muy difícil Por ejemplo Gears of War jamás saldrá en PlayStation Lo mismo pasa con nuestra saga Halo Nuestra idea A día de hoy No es convertirnos en una compañía ¿Vale? Que haga videojuegos para las demás compañías Nosotros, dice Phil Spencer Nos estamos enfocando Al mundo de las suscripciones Con el Xbox Game Pass Y con la reciente llegada del Xbox Game Pass Y Ultimate Es muy, pero que muy difícil, ¿vale? Que nosotros, ¿vale? Demos cabida de nuestros exclusivos A la compañía de Sony Si lo hiciésemos Estaríamos cometiendo un error Dice Phil Spencer Los usuarios que quieran jugar a los juegos exclusivos De la marca Xbox Lo podrán hacer Tanto en XCloud Como en Windows Como en consolas Pero jamás veréis exclusivos de la talla Como Halo Forza O Gea Software En las consolas de Sony Realmente Phil Spencer Ha dejado algo bien clarito Y es que Estos días Había un rumor En el cual situaba La franquicia de Halo ¿Vale? En las consolas de Sony Pero Phil Spencer Ya lo ha dejado bastante claro Y eso, amigos Es muy, pero que muy imposible O sea, es de locos ¿Cómo van a sacar los de Microsoft? Los exclusivos de Microsoft En las consolas de Sony O sea Realmente eso No le interesaría Claro El día que Microsoft hiciese eso Ya no haría consolas ¿Para qué? Porque si los juegos exclusivos de Microsoft Van a salir en las consolas de Sony Ya no tendría sentido Que Microsoft hiciese consolas Entonces Fanboys de Sony Lo siento mucho por vosotros Pero me parece Que durante mucho, mucho tiempo Si queréis Ver o jugar A los exclusivos de Microsoft Os va a tocar Comprar una consola De Microsoft O por lo contrario También tenéis la posibilidad De jugar A los juegos de consola En Windows Pero Jamás De los jamás Se saldrán Exclusivos de Microsoft En las consolas de Sony Phil Spencer Lo ha dejado Muy pero que muy claro Así que Lo siento Fanboys de Sony Pero vais a tener que Seguir soñando Para tener Halo Infinite En vuestra PS5 Lo siento Los mejores juegos Están en Microsoft Y seguirán estando En Microsoft Mientras tanto Fanboys de Sony Vosotros tendréis Vuestras películas interactivas Vuestros videojuegos Sin modo multijugador Online Juegos que se quedan O soletos Cuando te pasas El modo campaña Y bueno amigos Quiero que reventéis El botón de like Este vídeo tiene que llegar A los 5000 likes Compartid el vídeo Para que todos Nuestros hermanos de Xbox Se entren de esta noticia Y como dirían Los fanboys De Sony Al TT Venga todos juntos TT TT Eres un hater Hater TT TT Eres un puto hater Adiós ¡Suscríbete al canal!